¡Suscríbete al canal! 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 ya no es como antes, que estabas dos años o que hacías socio de un club. Mariano, antes te hacías, yo he vivido eso, te hacías socio de un club para aprender a colaborar. Todo eso, evidentemente, hoy en día se ha quedado obsoleto. No te quitan los bolazos, salgan con diez días o con dos años, pero ahora salen como en un mes y salen ahí. Efectivamente. Ahora la pregunta del millón de la gente es, oye, ¿cuánto tardo yo en aprender para salir al campo? Bueno, evidentemente no vas a acceder a la habilidad mecánica cuando todavía no da a la bola, que si con muchos fuera pasaría. No, nosotros llevamos un aprendizaje cuando realmente la persona está capacitada para salir al campo, porque me va mucho en él. O sea, la pregunta del millón es oye, ¿dónde te has pedrado tú? ¿Dónde has aprendido? ¿En la nueva cartuja? Oye, pues no le das a la bola. No, yo eso no lo quiero. Yo no quiero que las personas que salgan jueguen al gol. ¿Vale? Que es una problemática que, bueno, eso otro día, si quieres, es una problemática en el mundo del campo, etcétera. Entonces, nosotros, la verdad es que con 13 años que llevamos he federado a más de 700 personas, nosotros pertenecemos a la Federación de Madrid, aunque estamos colindando con Guadalajara. ¿No te pensas como Guadalajara? No, 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 no. A 10 de acá. En absoluto. Entonces, estamos, fíjate, es curioso, nosotros, el 80% de nuestros clientes viven en Guadalajara. O pues, en cuanto a las rodillas, casar, etcétera, ¿no? Pero, ya te digo, nosotros estamos muy cerquita de Guadalajara, 80%, aunque también tenemos muchísima gente que viene de Madrid. Estamos dentro de un club hípico, o algo, o sea, hay muchas actividades. Tenemos un club hípico, tenemos un club hípico. Y nosotros, bueno, pues tenemos cuatro hectáreas delitadas al gol, en el cual, ya te digo, he federado a más de 700 personas. Nuestra problemática con esto de la federación es que, claro, en una escuela de gol sin campo, la juventud generas a la gente, al cliente, pero luego, en cuanto ha aprendido, si se hace abonado, socio, de un club de gol, evidentemente tú pierdes esa licencia. En este caso, aún así, aún así, algún caso ha habido, evidentemente, pero mantengo cerca de 300 federados. ¿Y gente que ha venido? ¿Y gente que ha venido? ¿De campos que no han sobre el que han venido? Muchísima gente que son socios de clubes, pues me han venido. No te hablo solo de los cercanos, te hablo de Madrid, o sea, que han venido por el tipo de enseñanza que tengo. Pues fenomenal. De hecho, antes nombrabas al tronquito Madadena, Isidro San José, a todos estos, están federados por la nueva carneta. Pero mi derecho es mujer y campeón, ¿no? Sí, de lo digo. ¿Y mi hija y mujer se van a federar contigo? Sí, fenomenal, fenomenal. Pues sabes que aquí tienes tu casa. Sí, no sé. Sí tenemos una... Yo sí quiero reivindicar un poco... Yo no voy a criticar a nadie, menos a ninguna federación. Conmigo yo no tengo problemas en ningún sitio, en ninguna federación. Pero sí me duele algún aspecto de la federación de Madrid, que es a la cual pertenezco. la falta de proximidad con las escuelas sin campo. O sea, yo me siento, si es verdad, muy abandonado por la federación de Madrid. Yo no tengo problemas con lo que digas. Yo no voy a criticar absolutamente a nadie. Simplemente, por supuestísimo, no tengo ningún tipo de subvención. de ningún tipo. No hablo ya económicamente, sino de gente que me puedan mandar, clases que puedan mandar. Yo estoy en la Comunidad de Madrid. Yo abarco pueblos. Fuente del SAD, Algete, Norte, Ovenia... No sé, infinidades de pueblos. Que hay una... De verdad, hay una afición al gol, barba, donde el 90% de los clientes que yo tengo no son socios de ningún tipo. Vamos a hablar de eso. Como tú no te lo sabes, la regidora que está por allí, que es mi hija y mi mujer, las dos, te van a marcar el tiempo. ¿Vale? Pues para que quede bien y tal, y a mí me la marca por allí, pero no me has visto, lo he hecho así. Entonces ya estamos en tiempo y vamos a seguir con ello. ¿Te parece? Correcto. Yo lo que tengo que mencionar es una cosa. Fútbol. Isidoro San José, ¿qué es que Magdalena? Una escuela de fútbol que se llama campodefútbol.com. Merece la pena que lo sigan. Tiene un campamento de fútbol que todavía no me sé de memoria las fechas, pero si no recuerdo mal, es del 1 de julio al 16 y del 16 al 30. No, al 26. Merece la pena que sigan esa página web y que tengan presente a Isidoro San José. Si me permites, una pequeña apuntesidad. Hablo en primera persona. Mis hijos han estado en ese campamento varios años. El RADA, el sitio es espectacular. Lo recomiendo absolutamente. Aparte de que el tronquito Isidoro lo llevan fenomenal desde hace un montón de años y una peculiaridad. Conocemos muchos campos de fútbol, de grandes jugadores, grandes entrenadores. Ellos dos están allí. Es lo importante. Hablo en primera persona. Están allí, lo cual te da una confianza bárbara y lo recomiendo a todo el mundo. Eso se lo voy a mandar luego a Isidoro. Lo que has dicho es lo que has dicho. Y luego, campos de gol. Tenemos que hablar de campos de gol. Bárbaros de Valdeluz. Un campo. Una maravilla. De verdad, están haciendo un trabajo, vuelvo a repetir, ya hago caramés que es un trabajo excepcional y el campo está bárbaro. Y luego comes de maravilla. Luego comes de maravilla. Es una maravilla. Es una gran ventaja también. De hecho, a los que nos dedicamos a hacer eventos en campos de gol, nos permite que la hostelería pertenezca al club. Es un tanto agrícola y muy razonable. Donde puedes hacer tanto cóctel como comida para un torneo. Está muy bien. La verdad es que excelente. Y luego tenemos otro campo que está cerrado. Está cerrado. ¿Por qué está cerrado? ¿Por qué ha cerrado un campo? Porque ha nevado. Está en duro. Acá hay una nevada espantosa y se ha cerrado. Pronto, en esta semana, no sé, se recuperará. Pero también tiene una... Rosa les va a tratar muy bien. Ander, que es su director, les va a tratar muy bien. Es un campo que me da la pena que vayan porque les va a encantar. Cuídense. Mírenme los consejos, por Dios. Y que comemos de eso. Y volvemos enseguida, pero enseguida. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluz. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Estamos aquí de vuelta en segunda parte y no por ello menos importante porque además ustedes se quedan hasta el 94% tengo un amigo que dice no, no, no se quedan dormidos vaya amigo vaya amigo no es verdad ustedes se quedan hasta el final y recordar una cosa hemos hablado hemos hablado de campos de golf pero también recordar un campo aquí que está en Guadalajara que se llaman la bestia ahora par 72 nada más y nada menos de cabanillas golf un campazo una maravilla pero se sufre se sufre un amigo de color de color negro es amigo de los dos que siempre se mete conmigo que le gusta jugar o se llama la Jorge tal vez tal vez Jorge Luis y que un día tuvo problemas para jugar ese campo y se enfadó conmigo no con el campo porque había perdido 14 olas un día 16 bueno señores si no van por el centro o no van con cuidadito hay 14 ollos de agua se pasa mal si te entra el miedo pero claro salir de ahí y haber jugado bien llegas a otro campo y eres tayerbo es una maravilla es una maravilla merece la pena que habrías gol con un hoyo de 19 que tienen que visitar y bueno hablar otra vez del Dublín que es uno de los mejores sitios que hay en Guadalajara para comer si no el mejor para mí y para mi familia el mejor y además está al lado del Ayuntamiento de Guadalajara que ustedes vienen visitan la Plata Mayor el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo de turismo y un gran esfuerzo con los temas de deportes merece la pena que vengan a Guadalajara y también merece la pena que vayan a Nueva Carta donde tienen golf sobre todo tienen a Nacho tienen golf serán muy bien recibidos y tienen Iki también sí tenis tenemos de todo cafetiria, restaurante funciona muy bien se come de maravilla tenemos lo van a pasar bien disfrutando sobre todo del golf lo van a disfrutar donde tenemos muy buenos profesionales donde serán muy bien recibidos y sobre todo donde aprenderán a jugar al golf sin duda nosotros tenemos todo tipo de cursos si me permites tenemos todo tipo de cursos tanto de iniciación como de nivel avanzado ya te digo tenemos muy buenos profesionales de golf porque es lo que al final por mucho que tú vendas como un mariano lo que tú intentes vender si luego el profesor no está acorde con lo que tú vendes nosotros tenemos a pesar de que estamos alejados de Madrid a unos 35 minutos la carretera ya digo de Fuentes Saga al Casar nosotros nos viene muchísima gente de Madrid no solo los fines de semana puesto que es una finca muy familiar sino también los días laborables entonces tenemos cursos muy económicos colectivos tenemos clases individuales donde tú eliges el día y la hora en fin tenemos un sinfín y si no lo tenemos que está vencido nos amoldamos a cualquier exigencia nuestra página web donde pueden ustedes entrar la verdad es que tenemos muchísimas visitas es golfnortemadrid.com donde verán todos los eventos que hacemos los cursos las clases etcétera nosotros federamos también tenemos el nivel de la Arjándica para la gente que se está iniciando en este deporte que es muy importante ¿vale? y la verdad es que van a disfrutar van a disfrutar tenemos unas vistas a la Sierra de Madrid espectaculares en su sitio muy muy familiar donde pueden ir desde niños hasta abuelos o sea cualquiera disfruta en nuestro complejo lo van a pasar bien de verdad tú me vas a mandar un par de fotos o un vídeo para incluir en todo esto ¿te parece? por supuesto tenemos unos vídeos y vamos a ir a hacer un programa allí vamos a ir a hacer un programa allí porque me dejan la pena sobre todo todas las personas que me han hablado antes de Nacho antes de conocerlo hablan bien y eso no es normal en este negocio y ustedes lo saben y hablan profesionalismo la gente que está con él muy profesionales que todos están encantados y aunque tengan que desplazarse un ratito desde Madrid o desde cualquier parte para ir a su escuela es porque luego consiguen los mejores resultados la verdad es que la gente puedo presumir de que está eso está hecho no tomo cerveza ya desde hace dos meses yo como siempre digo para venir a una escuela de gol tenemos muchos hablabas antes de la semana de Santa María para venir desde Madrid un día laborable a dar tu clase de media hora la verdad es que tienes que estar muy contento te tiene que gustar por supuesto la escuela donde estás el profesor es fundamental porque aquí lo que hacemos nosotros damos un trato muy personal al cliente yo mi máximo reto tanto los profesores como yo es que el cliente aprenda allá donde tú te dejes un dinero tienes que aprender o sea está muy bien que seamos muy simpáticos muy majos pero si luego no aprendes al final no ha servido para nada todo tu trabajo entonces nosotros fíjate aparte de la publicidad que podamos hacer de la escuela el boca a boca es lo que más nos ha funcionado durante estos 13 años sin duda alguna y estoy muy contento por ello la verdad es muy habilidoso en todos los deportes a pesar de que su aspecto físico no es precisamente es grande por dentro y por toda no es de un atleta pero es muy habilidoso y se nota desde que empezó para hacer las clases contigo y yo fui a la que me tiene el gol yo le vi jugar en mal de luz vino a un tema y le dio unas bolas es curioso se me había olvidado me he acordado ahora y dio unas bolas así por la una pégale con un 7 y la sacó larguísima más que de peso y fuerza dale otra vez dale otra vez está a dar clases y fue cuando fue llegó a ti llegó aquí a la escuela de bol Nueva Cacurca pues la verdad es que ha aprendido muy bien él está encantado miento señoría de Yescas no, creía que era en mal de luz señoría de Yescas buen sitio también la verdad si tú le has perfilado le has hecho un poco si la verdad es que está muy contento está bajando hándica hace poco en el torneo que tuvimos en mal de luz bajó hándica también la verdad es que está muy contento de hecho él nos ha traído a muchísimos clientes a la escuela y están todos encantados yo les invito a venir a conocernos sin duda eso evidentemente ya hablaremos que te lo he dicho y ya haremos un programa allí fantástico se graban unas imágenes y se agradece mucho el tema porque mucha de la gente que nos ve nosotros no hablamos que te lo comentaba de voz profesional al detalle no hablamos de las clasificaciones al detalle sino hablamos de que se nos acaba el tiempo que ya no nos marca y de la gente que está en el mundo del golf y como lo hace y es un golpe de marcar para mejor aunque al final lo hacemos la mayoría fíjate yo te doy las gracias por este ratito que la verdad es que se me está pasando enseguida estaba nervioso la verdad es que nunca había salido en prensa pero sí es muy de agradecer porque la verdad es que yo echaba en falta un poco dedicarnos un ratito a los amateurs a los amateurs tanto al cliente como a los que tenemos escuelas ya te decía que la verdad es que es un milagro que tener una escuela de golf donde no tienes ningún tipo de ayuda la verdad es que muchas tiras de amigos tengo grandes amigos en el centro nacional en Retamares en La Baleja la verdad es que se cortan conmigo de maravilla pero a nivel federativo sí es cierto yo no os puedo criticar a nadie en absoluto pero sí es cierto que a veces piensas me conocen tengo 300 federados he federado a más de 700 personas pero realmente saben donde estoy me conocen no tenemos ningún tipo de ayuda no económica sino de cualquier otro tipo de ayuda de información tampoco no me llega no tienes 300 federados tienes 303 que nosotros nos vamos a perder contigo genial a ver recuerden una cosa Guadalpí Manus Descanso Difuti Golf van a tener una segunda parte del programa en la cual mi hija hace una pizza con Isidoro San José y el Juan de Madureja les ha salido de maravilla y se van a divertir siempre se divierten tres restaurantes la bracería con los mejores carnes y pescados sin duda de Marbella y de toda la costa del sol Hatame que ahora está cerrado hasta marzo porque ya saben que es un restaurante abierto en una zona al aire libre donde hay un chef japonés que está haciendo sushi en platos japoneses Marbella tiene un tiempo excelente pero es preferible volver a empezar en marzo que es un tiempo mucho más agradable para esto estuve con Isi y con Enrique el 13-14 de diciembre en mangas de camisa tomando una paella ahí en el Hatame y luego Catoriel Mare es un fin sinia de Guadalpímanos porque lo crearon dos tiempo tres estrellas Michelin italianas que hacen pizzas pastas todo y es genial es genial a mi hija es el que más me encanta y por eso hacemos una pizza con ellos y luego si quieren comprar una propiedad en Málaga o en Madrid o en Barcelona o en parte del mundo Centro 21 pero Centro 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar el servicio exquisito yo siempre que tengo una necesidad les llamo y ahí van a encontrar lo que buscan hasta un campo de golf si llega porque algún campo de golf está en venta tú y yo lo sabemos hasta eso lo van a encontrar cuídense y volvemos a la vida Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e e-book español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio aquí estamos de vuelta he de siempre es que me he ido a Montero pero o sea esta es otra historia esto es loco mayor de Dios que tenemos mi negocio web mi negocio web y las redes sociales las páginas web y un montón de gente Artenogal una fábrica de muebles exquisita o seca fábrica de mesas sillas que también es otra fábrica es que hubo solo dedicado a mesas y sillas de San José Reque Magdaleno es un campo de fútbol o de Abí Manús que hemos hablado Green Seed de Green Seed mira esto es competencia tuya llevamos Green Seed y hacemos los conozco los conozco no personalmente pero si los he visto trabajar he oído hablar de ellos y la verdad es que no importa que sean competencias no importa en absoluto Green Seed es uno de los organizadores de torneos nuevos que ha salido el 9 de marzo hace un nuevo torneo lo hace aquí en Valdez en Valdez nosotros vamos a estar allí vamos a estar allí grabando en el tercer torneo que van a estar lo vamos a grabar y vamos a tener un programa con Raúl Fernández que les va a gustar además en el cual vamos a hablar también con Yago Carames mi negocio web lleva sus redes sociales y de mucha más gente merece la pena que sigan a mi negocio web igual que merece la pena que nos siga contando Nacho cosas de Nueva Cartuja y estábamos hablando y bueno tú lo sabes mejor que yo hablábamos de lo que tienes ahí en Nueva Cartuja de eventos porque hacía una vez la empresa se llama Norte no me acuerdo la empresa comercial se llama Golf Norte Madrid Golf Norte Madrid os recuerdo la página web golfnortemadrid.com eso es y como escuela es la escuela de Golf Nueva Cartuja tanto dentro de la escuela como fuera me dedico al tema de organización de eventos sobre todo mayoritariamente de golf pero tocamos otros palos en el padel etcétera pero en la propia escuela nosotros hacemos clínic para empresas hacemos mucho clínic de golf para empresas de hecho hace poco hicimos uno a Microsoft la verdad es que llegaron más de 30 personas y quedaron encantados como llevamos varios años haciendo clínic de golf hacemos todo tipo de eventos allí en las propias instalaciones de la escuela de Golf Nueva Cartuja como también los eventos que hacemos para empresas para asociaciones de torneos de golf torneos de golf benéficos colaboro también con Isidoro San José en el torneo de veteranos de la asociación de Golf Norte llevo muchos años colaborando con Isidoro la verdad es que con Isidoro lo que haga falta y bueno pues nos dedicamos a organizar ya digo todo tipo de eventos el tema de la escuela de golf hacemos clínic de golf para empresas no solo lo que es el aprendizaje o pasar un día en la práctica del golf aprendiendo a coger un palo gente que nunca ha hecho hacemos bautismos de golf y tal sino tenemos instalaciones también para hacer jornadas de empresa jornadas de empresa donde se les da de desayunar de almorzar le damos un clínic de hora y media dos horas de golf lo que quiera el cliente para esto es verdad que el restaurante funciona muy bien se come de maravilla por eso nos reta hacer este tipo de eventos de los clínic de golf como los eventos a nivel de empresa torneos de golf te hacemos el torneo de golf para tu empresa en el campo de golf que tú quieras ¿vale? nosotros nos encargamos además no solo del torneo en sí sino de conseguir patrocinios para tu torneo o bien todo lo que necesites todo tipo de material que se necesite bolas, bolos, etcétera conseguimos unos precios dado que conocemos a todos los proveedores de marcas de golf pues nuestra labor está en sí en conseguirte un buen precio para tu torneo de golf quiero decir con esto que desgraciadamente antiguamente se hacían muchos torneos de golf para empresas todo aquello decayó pero mucho antes de la crisis todo aquello decayó porque la verdad es que organizar en aquellos tiempos te hablo de años 90 un torneo de golf suponía pues un gasto súper extraordinario para una empresa yo que he trabajado desde un club de golf y veía los torneos como se hacían yo decía la verdad es que algún día a mí siempre me ha encantado mi trabajo organizar eventos desarrollarlos, etcétera desde el principio hasta el final entonces me lancé en una aventura a la organización de eventos evidentemente como sabía desde dentro lo que había que hacer y cómo había que mantener a empresas porque lo importante ya te digo no era solo que en un año la empresa tal hiciera un torneo si era que lo repitiera no es como aquello de lo importante no es que vengas es que repitas entonces focalicé aquello en los torneos y la verdad es que la gente estaba encantada en un torneo no te podía costar lo que estaban los escritos sino una moderación en cuanto a precio entonces gracias a ello organizo más de 10 torneos de gol al año ¿vale? y bueno pues en eso estamos seguimos con con la organización de eventos tanto ya digo como Plindy de Gol en la propia escuela de gol como en el campo de gol que el cliente gracias a Dios tenemos tengo muchos conocidos en todos los campos de gol donde nos proporcionan un buen green fee para jugar tanto laborables como festivos como poder desarrollar allí cualquier tipo de evento te digo eso es muy importante eso es muy importante y además yo he estado en un evento tuyo no jugué porque además no sabía a dónde iba me llamó a ver y ya te he dicho que había oído hablar de ti y me habían hablado todos muy bien con la curiosidad y efectivamente les gusta mucho jugar en los torneos porque los atiendas personalmente se lo pasan y se lo pasan muy bien el campo que elegiste para este Val de Luz es un buen campo y sobre todo está muy bien dirigido y la gente disfruta mucho Val de Luz es un campo es un campo muy agradecido muy agradecido es un campo tiene su reto evidentemente sí un falso fácil pero la gente en cuanto dices Val de Luz la gente se apunta en serio a lo largo se apunta oye esto me vas a contar más cosas no sé cómo estamos el tiempo ¿cómo estamos? ¿eh? un minuto bueno saltamos esto en la siguiente me vas a contar todos los retos que tienes para este año y posteriores ¿correcto? qué faena ¿eh? yo les cuento una cosa que no cuento nunca bueno de vez en cuando me acuerdo yo tengo una empresa coaching gold coaching ¿cuánto el gold? lo contaba a ti antes te he dado la charla trabajamos con mucho ejecutivo que le gusta buscar sus objetivos con personas que buscan sacar adelante un negocio un plan de negocio jugando al gold que usted no quiere jugarlo al gold que le parece un poco serio hacer las cosas así porque lo que usted lo que quiere es sentarse en una mesa conmigo o con mi equipo en algún sitio y encontrar esa manera de hacer las cosas de encontrar el objetivo juego interior ya acabo de eso juego interior lo sacamos adelante es la marca que utilizamos y la manera de hacer el método para sacarlo adelante y bueno también una de las cosas que mi hija me dice mucho que es mi asesora en youtube como ustedes saben es que denle al like y denle a la campanita y suscríbanse al canal de youtube que cada vez somos más y además agradecido el programa aquel te acuerdas que había ustedes son formidables pues yo le digo lo mismo ustedes son formidables se lo agradecemos mucho pero si se me suscriben se lo agradeceré más porque los de determinada edad somos muy reacios a suscribirnos a nada por principio pero yo se lo agradecería volvemos ahora mismo y nos va a contar Nacho todos los retos que seguro que son apasionantes que tienen por delante escuchas Coaching Golf Radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio para el día 14 de febrero porto chicas altuchicas punto com ahí van a encontrar cualquier regalo que necesiten para el 14 de febrero que si lo quieren regalar para ustedes señoras o para ustedes caballero portuchicas punto com lo van a encontrar un proyecto también que proyectos por delante pues mira mariano la verdad es que llevamos tiempo detrás de no es que fuera un gran proyecto pero si una necesidad que demanda la zona donde tenemos la escuela de golf y es que nosotros estamos rodeados de dos campos de golf como si uno los tres o cuatro de la bolareja y de tamares pero los cuatro decían que son privados nosotros estamos en una zona donde ya te digo la muchísima gente que juega al golf que no son socios de ningún por las necesidades económicas etcétera lo caro que puede llegar a ser a ser todavía referente a un club de golf como socio abonado entonces nosotros tenemos un proyecto que está ahí lleva unos años que se le está dando una vuelta al tema y es la construcción de un pitch and pass de nueve años que bien a mí me encanta el pitch and pass fíjate yo en eso me da mucha envidia Cataluña que es un poco lo que como panel de pitch and pass está rodeado de pitch and pass que es lo que le falta a Madrid son pitch and pass de nueve hoyos que no necesitas una gran extensión de terreno no necesitas que sea un club privado donde es muy rápido y mueras en una hora o en una hora de efectiva que el gas acaba del gol que no es que vea yo que siempre se ha dicho es el tiempo no es que jugar al gol lleva mucho tiempo es lo que siempre hemos tenido el gol es que cuando tenga tiempo cuando me fluide es lo que siempre se va a dar al cine y estar aquí efectivamente efectivamente entonces la creación de un pitch and pass sobre todo en la zona donde nos ponemos nosotros la verdad es que sería fantástico porque cubriría la demanda que hay de por ciento y sobre todo de poder jugar al gol en familia sobre todo y que no te cueste que no te cueste pasar un campo de bola jugar en familia pues la verdad es que se te va a ir siempre en eso entonces que tuviéramos la capacidad de hacer unos greenfields a nivel familiar que puedan venir las familias el fin de semana al gol un hijo dos hijos y tal no te tenga que tocar demasiado los niños pequeños disfrutan más el pitch and pass exacto y la gente mayor o sea al final todos hablamos de que es lo más difícil en el golf todo todo pero el juego corto el juego corto donde se aprende ese juego corto en los campos en los pitch and pass es cierto que la generación española lo reconoce está haciendo yo tuve para hacer un proyecto a la gente de la traducción española y decía no llegamos aquí vamos a hacer siete hoyos para los tres y dos para los cuatro que en algunos sitios ya lo hay como en la universidad etcétera pero claro no hay inferta no hay campos donde se puede iniciar la mayoría la mayoría de los campos de gol no tienen los bonerollos o no tienen son clubes privados pero no no puedes entrar no puedes acceder entonces ya te digo estando en ese proyecto realmente nos hace falta gente que crea en ello con la crisis que hemos tenido y tal se nos han cerrado varias puertas pero seguimos en ello seguimos a hablar con el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes donde curiosamente no hay no hay es el único hijo de los pocos municipios grandes un gran municipio que tiene infinidad de campos de gol de San Sebastián de los Reyes yo hablando un día en el despacho con Alguiso Romero el alcalde de San Sebastián de los Reyes le vi un gran afán por qué no tener gol en cualquier otro deporte y tal alguien de una instalación que por desgracia se cerró en su día que era la verdad una estación curiosa le aprendió muchísimo acerca con el árbol y que tristemente está cerrada y está sirviendo para que la gente pase a los cerros la verdad es que eso es un poco una denuncia entre comillas que yo quiero hacer sobre esto porque San Sebastián de los Reyes no puede tener nada de gol ¿vale? no sé estamos a hablar con ellos para ver si en un futuro pudiéramos hacer algo tristemente es verdad que necesitan manos privadas para ya sabemos cómo están los ayuntamientos en el plano económico y tal entonces necesitamos a alguien a nivel privado que quiera dar ese paso lo conseguiremos es convencido también proyectos que tengo seguir con la escuela de gol que afortunadamente se están lanzando y el tema de eventos estamos haciendo una vez más eventos y bueno aquí me tienen todo el que me esté escuchando si quiere organizar algo que no se piense que organizar un evento y vuelvo a insistir en ello va a ser como antiguamente imposible sea una empresa grande sea una empresa pequeña no nos apuntamos a todo lo que el cliente le mande y lo que quiera hacer y también se lo enfocamos les ayudamos a desarrollar cualquier evento que quiera hacer sobre todo sobre todo sobre todo te quita que haga falta se abre en absoluto se haga falta se abre sin duda yo voy a mencionar dos cosas para que luego no se metan conmigo Chema muchas gracias lo has dejado perfecto lo has tenido que ver Pepa Gómez Chema Escudero merece la pena que vayan a verle y que abren con él de cualquier cosa pero lo gorda y lo deja muy bien y otra cosa Antequera Golf Antequera Golf es un campo muy poco conocido en un sitio privilegiado privilegiado en Málaga pero no está en Costa está en la montaña en 600 metros un sitio que merece la pena visitar que nosotros vamos a visitar muy pronto por eso ya se lo contaremos y tiene un profesor de golf y un director del campo que cambia en España que es buenísima persona Víctor Casado un encanto de tío y un encanto de profesional como este señor que cuando él quiera va a volver me encanta un verdadero placer la verdad es que me lo has hecho muy amigo lo vas contando y nos lo vas contando y la audiencia y yo me lo vamos a agradecer porque tienes muchas cosas que contar y se tiene que hacer gozada alguna vez nos contado entre nosotros pero no se lo vamos a contar pero no se lo has contado más allá escribirás un libro cuando llegue el momento ha hecho un placer tío el placer es mío Mariano encantado y lo que le necesite es cualquier cosa que está muchísimas gracias nos vamos a comer creo que hay todos los platos estupendos en el gobierno ya se lo contaré cuídense y escúcheme los consejos hasta el final por favor y este señor volverá cuando quiera y yo mañana sin ir mal a ver escuchas coaching golf radio en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century21 Antilla creamos hogares juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consultenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar